Con lágrimas en los ojos Soy del río de la Plata, corazón latino, soy mi candombera Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños acuestas, no tengo fronteras Soy del río de la Plata, que viva el candomber de sangre caliente Rito que descende el alma y que brilla en los ojos de toda mi gente Las lágrimas de mis ojos se fueron yendo, volé Por tantos caminos que sin darme cuenta casi toco el cielo Yo le canto a Biblia con toda la fuerza que llevo aquí dentro Que vale la pena luchar por un sueño Soy del río de la Plata, corazón latino, soy mi candombera Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños acuestas, no tengo fronteras Soy del río de la Plata, que viva el candomber de sangre caliente Rivo que descende el alma y que brilla en los ojos de toda mi gente ¡Sí! 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 ¡Sí!